Pues nada chicos, bienvenidos a Parrope en ese canal en el que pase lo que pase te hagamos sentir bien, dentro dentro Vale pues nada chicos, estamos aquí de vuelta en el otro episodio más de nuestra vida serie de Pokémon Heart Wars Random Mark En el episodio del martes, si no me equivoco, hoy es domingo cuando estoy grabando yo, pero por cierto Quiero que veáis lo que me regaló mi novia por mi aniversario, o sea ¿Es amor o no es amor? O sea, ¿es amor o no es amor? Lo es, ya os lo digo yo, lo es, lo es, la quiero, la amo En fin, bueno estamos aquí en el sexto líder de gimnasio, no sé si estaréis viendo el layout actualizado porque Faco está teniendo unos problemas con su luz Bueno no sé por qué estoy contando esto, pero no podemos actualizar el layout porque yo no sé ni cómo cambiarlo de ahí Porque no tengo lo que sería la base del layout, entonces eso, bueno, no lo vais a haber cambiado, a lo mejor sí, a lo mejor no Todo depende de cómo vayan las cosas, pero que si no lo habéis actualizado, que lo siento, que intentaré actualizarlo lo antes posible, ¿vale? Entonces vamos a entrar a por la primera súbdita de... ¿súbdita? ¿el primer súbdito? ¿existe la palabra súbdita? No sé, bueno, en fin, da igual Ya hemos visto tu potencial en el faro, ahora te toca enfrentarte, Yasmina, cuenta con mi apoyo Ah, ¿en serio? Ah, claro, como ya me han visto No me lo esperaba, era absoluto O sea, no me lo esperaba en absoluto que tuviera que hacer esto Por cierto, qué pelanga los llevo, ¿no? Esto de estar de fiestas en el pueblo En fin, bueno, pues vamos a enfrentarnos a Yasmina Es algo que no tenía en cuenta, no sé qué nivel estará He cambiado a Bonet por nuestro Marowak Llamado Bowie Y tengo miedo, porque es muy buen Pokémon Pero tiene muy poquita defensa, entonces me da Mucho, mucho miedo, a ver Vale, es la líder de tipo acero Es verdad, pero como esto es un random lock Como queda un poquito igual, así que a ver ¿Qué niveles vas a tener? Tengo a Sergio el primero Tengo a nuestro Penaligar del primero Un Gliscor, nivel 30 Bien, ¿qué puede salir mal? Gliscor a nivel 30 Lo típico, ¿sabes? Garra Metal Uso Hidropulso, soy tipo fantasma No debería hacerme mucho, perfecto Vale, uso Garra Metal Y le quita muy poco Vamos a probar con Shikonda Vale, Hidropulso y mientras me haga Hidropulsos A mí me da igual, la verdad Vale, Shikonda le quito un poquito más Se quita y me saca Machamp Sería tipo lucha, pero no lo va a hacer No lo va a hacer Shikonda Garra Umbría, vale, no me hace nada No afecta a Machamp, o sea, tipo psíquico Es que no afectaba al tipo psíquico Uh, no me acuerdo Qué poquito le quito, eh Le quito muy poco Garra Umbría, vale, con cuidado Voy a tener que, vale, voy a tener que usar Auxilio Por un momento, vale Me hace otra Garra Umbría, con cuidado Auxilio, me curo más de la mitad de la vida Y ahora me tendré que hacer otro Ah, vale, vale, perfecto Auxilio, no pasa nada Garra Umbría, perfecto Uso Auxilio y me curo del todo Para poder seguir luchando Vamos a probar otra vez No, con Garra Metal Le quito muy poquito, pero de otra debería morirse ¿Deberías morirte? Por favor, dime que sí Se queda a pocos veces Hiperpoción Toca pelotas, vale Vale, es un poco tocar pelotas La líder de gimnasio Pero podemos con él Le hemos hecho un crítico Lo cual nos viene perfecto Cuidado con Garra Umbría Que es muy eficaz Si no llegas a Epoca es nivel 30 Estaríamos muy muertos ya Así que vamos a curar antes que nada Vale, perfecto Bien No le quedan más objetos para recuperar salud Y le matamos Muerto este Machamp Toca pelotas Bien Uno menos Un Pokémon menos Vale, va a sacar un Dunsper Voy a seguir luchando Dunsper no debería darnos ningún tipo de problema No sé que tenga un ataque súper eficaz contra los otros Nivel 35 Eso sí puede darnos más problemas Sikonda cuánto te quita Sikonda te hace poco daño Rugida y me hace cambiar de Pokémon obligatoriamente Y me saca a Tony G Toca pelotitas, eh Un poco toca pelotas Intentamos tirar de Surf Tiene mucho ataque especial Debería hacer daño No sé lo que me ha hecho, intercambio, ¿qué hace? Intercambio, a ver, cuéntame Intercambio, la habilidad especial, vale Tiene intercambio Surf Le quedan otros dos ataques Que pueden jodernos la vida No es muy eficaz No sé qué tipo será A lo mejor es tipo planta o algo así Vamos a probar con Chachara Es tipo volador Embargo ¿Eso qué hace? Vale, no puedo utilizar objetos No importa, no tiene ningún objeto Con Chachara debería hacerle pupa Tiene mucho ataque especial Encima es tipo volador Le he hecho un crítico Yo creo que con otra Chachara le mataríamos Danza Caos Esto me quita vida Me confunde, tío En serio me confunde Vale, tendré que cambiar de Pokémon Pero no pasa nada Uso Chachara Y no me ataco de mismo Por lo que este Danz Per Se queda un PS Iba a decir que se moría Pero se queda un PS Se queda un puto PS Venga, Chachara Vamos, venga, va Está confuso No te hieras No, se hiera a sí mismo Vale, con cuidado Venga, Chachara Se hiera a sí mismo Y me hace rugir otra vez Pero de un golpe Debería poder matarle Porque no tiene ningún ataque Que me haga daño Le hago tierra viva, por ejemplo Embargo, me quita los objetos Creo que no tiene ningún objeto Así que no pasa nada Tierra viva Y debería morir Por muy poco eficaz que sea Bien, la camiseta Nos trae suerte Me gusta, me gusta la camiseta Lo voy a usar para los líderes del gimnasio Me gusta, bien Estoy cómodo, estoy cómodo Ahora se me falta encontrar un Charizard En una ruta Vale, a ver Vale, gano un montón de experiencia Va a sacar a Gliscor Voy a cambiar de Pokémon obviamente Porque Gliscor era bastante potente Y voy a tirar de Sergio Que estaba muy tocado de vida Ahora que lo pienso este Gliscor Así que yo creo que este gimnasio Está más que hecho El acero atemplado con tensión No puede oxidarse Gliscor no era tipo acero, ¿verdad? No, no No, creo que no No, a ver No lo digo porque tenga que ser de Tierra cero Ya que sé que es un Ragnaros Pero a lo mejor podría ser la casualidad Yo tengo un Feraligar Y no me ha salido Bueno, tengo un Feraligar Y un Type Plosion Ay Me faltaría Chigorita ¿Os imagináis que nos encontramos un Meganium? ¿En serio tienes otra Ultra... ¿Hiperpoción? ¿Qué diga? Ultrapoción iba a decir Hidropulso, vale No me va quitando mucho No pasa nada Bien, he hecho un crítico Voy a usar el Auxilio antes de jugármela Pues si acaso cambia de ataque Y me puedo hacer pupa Perfecto Vale, nos quitamos de problemas Y debería de morirse este Gliscor Sí, muerto este Gliscor Y conseguimos la sexta medalla Nos quedan dos medallas Y el alto mando para pasarnos Lo que sería este Random Lockjack Que creo que en la segunda región No la voy a hacer Porque sería ya Aparte de jugármela mucho Sería alargar mucho la serie Y quizás Prefiráis que haga una serie de Minecraft De Pixelmon con alguien Que por cierto La tengo pensada, eh Así que bueno, vale Sexto líder de final he conseguido De acuerdo Con las normas de la liga Te concedo esta medalla Para recibir la medalla mineral De manos de Yasmina Vale, bien Tenemos seis medallas O sea, no pensé En ningún momento Que fuera a llegar tan lejos Yo con lo malo que soy Con la tabla de tipos Lo bueno que tiene es que hacer Un random porque Ser totalmente random Hasta los tipos de los Pokémon Me es más fácil La verdad es que el próximo Quiero hacerlo con los tipos Sin variarlos Que es lo que quería hacer Pero bueno Bien También voy a darte esto Ha obtenido la MT23 Perfecto No tengo ni idea de cuáles MT23 No hemos sido MTMO Esta MT tiene cola férrea El Pokémon golpea al oponente Con la cola endurecida Y puede llegar a bajar su defensa Me gusta Vamos a ver cuánto hace Vamos a verlo Ya que estamos Antes de salir Vamos a ir a MT Es aquí Tengo pulpo cañón ¿Esto qué hace? Está bien Tendré que mirarlo en algún momento Porque ahí Hay alguna que no había visto Última baza Esto es lo que Es que creo que moría Creo A ver Este movimiento Solo puede usarse Tras haber usado Ah no es verdad Pero esto claro Es que es muy difícil Que pueda llegar a utilizarlo Así que nada Absorber Si lo he visto Zumbido Vuelo Por cierto Vuelo Se lo he enseñado a alguien Porque yo he venido volando Hasta aquí Es que hace mucho que grabé El último episodio Vale Última baza Ah vale que está aquí Vale Golpe roca ¿Y dónde está la MT23? Aquí No Ah pero me han dado Última baza O sea no me ha dado No me ha dado cola férrea Me ha dado última baza Ok Randomizado a tope Vale pues nada Oye estoy contento Estoy contento Ha sido bastante más sencillo De lo que me esperaba Me gusta Me está llamando Nicolasa Paso de él Creo que este es el del Del sitio este Ah Joder me saldrá El safari Coño La zona safari No me acordaba del nombre Vale Vamos a curar Y la verdad es que estoy contento Estoy contento con mi equipo O sea quiero Quiero sacar a Marowak Para que lo veáis un poquito Porque Es muy 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 interesante Ese Marowak La verdad que Ahora mismo Los más interesantes serían Sergio Bowie Crodaz Y Víctor Creo yo O sea Adri y Tonillo Todavía necesitan subir un poco más de nivel Para ser más interesantes Lo malo que tienen Crodaz Y Víctor Es que tienen muy poca defensa Tanto defensa especial Como defensa eso Y Bowie también O sea no tiene casi nada Uy vale Joder que ya se han repuesto Ey Sergio no te equivoques de la Vale entonces Ahora lo que tendríamos que hacer Es ir hacia las rutas de aquí de la izquierda Que es por donde viajamos Hacia la ciudad del quinto líder del gimnasio Y por aquí Ahora debería dejar a los pasos Porque lo estuve mirando Y por aquí no podía ir A ver me dejas No ¿Tú quién eres? ¿Cómo? El primero soy yo He estado aquí haciendo cola para dormir Y para ser el primero en probar el frente de batalla Si no te importa estar en el segundo lugar Puedes ponerte detrás de mí O sea no voy a poder pasar ¿En serio? O sea no es por aquí Estoy confuso chicos Entonces no tengo ni idea De que tengo que hacer Mmm Pensemos Vamos a ver ¿Me va a tocar mirar la wiki en medio del episodio? Espero que no Porque no tengo ni idea Porque no tengo ni fruta idea De que hay que hacer después de esto Entonces Hacia arriba Tenemos que volver hacia arriba Lo dudo mucho Aquí hay dos casas Voy a mirarlo O sea me voy a meter un poco Lo que es en medio del episodio Una cosa es ¿Cómo hago esto? Vale ¿Vais a ver de repente Google Chrome En medio de la pantalla? Lo siento mucho Dios Dios Se me va a estar petando todo O sea está empezando a ir todo súper lento Venga Ábrete Chrome 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 Olis Vale Ha aparecido aquí en todo el medio Mira lo veis Vale ya está Lo quitamos de aquí Y nos vamos a Google Lo siento por tener que hacerlo en medio del episodio Ya sabéis que no me gusta hacer estas cosas Pero no me sé el juego de memoria Y no sé lo que tenemos que hacer Además me está cargando lento de cojones Vamos a ver ¿Qué hacer después de la sexta? Eh Sexta medalla en Pokémon Heart Gold Así es como busco yo las cosas cuando no tengo ni idea de qué hacer Así que vamos a ver ¿Vale? La guía de Pokémon oro Heart Gold ¿Vale? Vamos a ver Venga Wikidex Tú puedes cargar Wikia ¿Vale? Lo siento por tardar tanto De verdad Que no me gusta hacer esto Vale Esto es ya Vale voy a mirarlo así Un segundo Lo siento por tardar tanto Después supongo que lo cortaré Porque Dios mío ya me vale Estoy consumiendo un montón Vale a ver Vamos a ver contenidos Vale Comienzo Primera medalla Segunda medalla Cuarta Quinta y sexta medalla Vale que es lo que acabamos de hacer Y ahora hay que ir El gimnasio de Ciudad Olivo Que es el que acabamos de hacer Ir hacia la ruta 42 Creo que tengo que ir Voy a mirarlo bien Por si acaso Venga cárgate rápido por favor No tardes mucho Me están poniendo publicidad Hasta películas de Pixar por aquí Vale Guía de Pokémon oro Heart Gold ¿Qué es? Sí Ruta 42 De vuelta a Ciudad Iris Vale 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 O sea tenemos que ir de vuelta Hacia la Ciudad Iris Vale pues vamos a buscar La ruta 42 Y ya seguimos investigando por ahí Que quiero que esto vuelva a ir bien Vale ya ¿Estás bien? ¿Estás contento? Uh va un poquito lento Pero vale va bien más o menos Vale pues vamos a ir a Pokémon Eh creo Quien era quien tenía Víctor o era ¿no? Vamos a ver Vuelo sí Vale vuelo Vamos a buscar la ruta 42 Ruta 38 No Ruta 36 Dios mío No tengo ni idea De donde va a estar la ruta 41 Ruta 47 No No En serio tío La ruta 42 ¿Dónde está? Tío me confundes Me confundes Frente de batalla Vale ahí es donde estábamos Vale Ruta 40 41 Y la 42 debería estar por aquí La isla Remorino Que no Tío pero ¿dónde está? En serio Ah voy a parar de grabar Y cuando sepa Cuando sepa algo Vuelvo Porque no tengo ni idea Dónde está la ruta 32 Ahora vuelvo Vale que chicos Soy muy malo mirando el mapa Ya he encontrado la ruta 42 Estaba al lado de Ciudad Iris Como bien había dicho la wikia Pero no sabía dónde estábamos Vale ahora tenemos que ir Hacia la derecha Si no me equivoco O sea espero que sí Vale vamos a ir por aquí Y esto en teoría Debería ser la ruta 42 Que es una ruta por la que No hemos pasado Y deberíamos poder capturar Un Pokémon No ruta 42 Perfecto Ahora tendríamos Miento no sé si hemos estado Por aquí No no hemos estado por aquí Porque hacia esa cueva No he ido Así que Vale pues podemos capturar Un Pokémon más Estoy contento La MT respiro Hostia bastante interesante Para curar a los Pokémon Me gusta me gusta No sé por qué saco la bici La verdad No Pensé que iba a ser penis Oh Dios mío Vale Caramba Qué desastre Me he llevado a alguien Por delante Por ir disparado ¿Te has hecho daño? Voy a darte esto como muestra Disculpa No llores Vale Y me ha dado la MT04 Que será Lo que te hace brillar las cuevas Coño No me sale el nombre Ah no es fuerza Vale para empujar las piedras También Vale 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 Venga va Sí suena bien Suena bien Vale Me ahorra muchos problemas Vale muchas gracias por la MT La verdad es que no es interesante Fuerza Pero a ver Es interesante en cuanto al juego Porque en realidad No es un ataque muy bueno Que digamos Vale MT mortero Vale O sea estamos en el monte mortero Quítate esto por favor Quiero ir A ver El primer Pokémon de la ruta Va a ser Un Chan 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 Eh ninguno No puedo hacer surf tampoco Ni nada Así que hasta que no me salga un Pokémon No Pues por aquí parece ser Que no van a salir Así que vamos a Ah mira Justo en la puerta Me gusta Vale El primer Pokémon de la ruta Es un En serio Un Seedot En serio tío Un Seedot a nivel 14 Tío ¿Por qué quiero yo un Seedot a nivel 14? Mira Vas a morir de un golpe Muérete A la guerra metal Pum Muerto La mierda Seedot La verdad es que no me interesaba para nada Ahora me saldrá un Pokémon super interesante Como ahora me va a salir un Pokémon super interesante Es que lo estoy viendo No sé si hay que ir por aquí O que hay que hacer Vale Por ahí hay una entrenadora Montemortero Hostia Esto tiene pinta de ser de estas rutas Que tienes que dar a vueltas y vueltas Me da a ver que todo el episodio que viene Vamos a estar aquí Me sale un espión ahora Pero están a nivel Están a muy poco nivel No sé si es cosa mía Pero están a muy poco nivel No sé O sea Le estoy matando por matarle Pero No sé ¿Por qué ha parecido que hable de repente? Es que de repente me hace una Tan 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 Voy a No Voy a intentar Simplemente por tener un legendario No lo puedo utilizar Porque no es eso Pero Ya que estamos revelando el episodio Vamos a intentar capturarle Veamos Vamos a ver Bowie Vamos a por él Vamos a por él Espérate Cuidado con los ataques que puede tener Imitación Que eso nos hace Vale, se ha copiado de Bowie Sigue lloviendo Perfecto Voy a intentar Tirarte de empujón Que no debería hacerte mucho daño Empujón No, no le hace nada de daño Dios Vale, no sé qué me ha hecho Cuidado Triataque Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 no Vale, no me quita la mitad Vale, no llega a quitarme más de la mitad de la vida Lo cual es bueno Y voy a probar con cabezazo zen Cabezazo zen es bastante rápido Nuestro Bowie Bien, 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 bien Bien, un golpe crítico Alboroto Cuidado con alboroto Vale, vale, vale Quita poco, quita poco Sigue lloviendo Cualquier ataque ahora mismo me mata Voy a cambiar de Pokémon porque A ver Una cosa Es que no me importe Sacar un Pokémon Y jugármelo un poco Y otra perder un Pokémon Por capturar un Pokémon Que no voy a poder utilizar Simplemente es que quiero este Kyogre Porque es el Pokémon preferido de mi novia Y quiero ponerle su nombre Entonces, pues eso, vale, venga, va Chachara, vale Vamos a Chachara, vale Cuidado Puño, bala Vuelo Pulso, dragón Bueno, vamos a tirar de vuelo Que no debería matarle Vamos a ver Vale, bala Usa alboroto y falla Perfecto, me viene genial Y vamos a ver Vuelo Ahora no le afecta No, vale, vale, no Y me le cargo Bueno Le hemos intentado No sé por qué me ha salido La verdad un Legendary aquí No iba a poder capturar Pero le he intentado poner El nombre de mi novia ¿Qué iba a hacer? Así que nada, bueno Vamos a ir dejando el episodio por aquí Espero que os haya gustado muchísimo Si es así, dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo episodio Y Dios, que random ha sido Todo este momento del Kyogre, ¿no? Es que no ha sido un poco normal Es que encima ha cambiado la música Y todo Esto es un Warwick Y no es un Pokémon normal En un random vlog Pero no sé Bueno, espero que os haya gustado mucho este episodio Si es así, dejar vuestro like Y nos vemos en la próxima, chicos Hasta la próxima Ah, no le afecta Ah, ahora sí Adiós ¡Suscríbete al canal!